Se han puesto más mapas de equipos, ¿no? ¡Ah, de carrera! ¿Pero cómo son? ¡Bro, bro, bro, bro! ¿Qué hay mapas de carrera, de equipos? Pero quiero probar a ver cómo es. Por ejemplo, ponemos... 10. ¿Cómo se hace eso? Es que no entiendo. ¿Qué te pondrán? ¿Tres equipos y según cómo clasifique cada uno o qué? ¿Qué es esto? Ah, es de dos. Sí. Es de dos. Ah, pero el que... Quien llegue gana, ya está. O sea, tiene que ganar o mi equipo o el otro, ¿no? Creo que gana el de mi equipo. Sí. ¿Gana el de tu equipo? ¡Eh! ¡Ah, que me da puntos! ¡Esto está guapísimo! ¡Hemos ganado! ¡Holo! No, 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 no. Esto está tremendo. Esto está... ¡No! ¿Pero cómo puede ser? Bro, 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 bro. Tu compañero ha quedado primero y le han dado 60 puntos. Yo he quedado segundo y Welks tercero. Entonces, mis puntos y los de Welks han sumado más que tu pinche compañero. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Esto está guapísimo, chaval! Vamos a poner mucho, chaval. ¡Espírate! No, no, no. Esto está tremendo. ¡Hala, hala, 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 hala! Venga, codiguito. Si tú quedas primero y tu compañero penúltimo, a lo mejor clasificáis los dos. Porque el primero le han dado muchos puntos. Hostia, está guapísimo esto, ¿no? Gente, no sé si os lo habéis entendido, ¿eh? Pero yo sí. Vamos a mirar de momento la clasificación. ¿Cuántos puntos dan a cada uno por llegar? Y voy a ver con quién me toca de compañero cuando entra, cuando entro yo. Incluso, aunque yo entre en el número 25, si mi compañero ha quedado primero, clasificamos los dos. Eso está guapísimo. Estoy con Manzano. La vuelta a todo. Venga, Manzano. Hay que darlo todo, ¿eh? La vuelta a todo con el Iker. Hay que darlo todo, Manzano. ¡Corre! Claro, hay que hacer una media buena entre Manzano y yo. Vale, Manzano va de los primeros. Y yo voy por media tabla. Entonces, literalmente, yo a lo mejor me quedo eliminado, pero como Manzano hizo una máquina y queda de los primeros, nos clasificamos. Vamos a ver. Mira, ya están saliendo puntos. Vale, el primero tiene… Vale, mi compañero no ha entrado. Vale, he entrado yo. 42 puntos. Y mi compañero… Mirad aquí, gente. Voy a quitar un momento el chat para que todo el mundo lo vea. Mirad ahí. Hemos quedado terceros. No, he perdido. Se han juntado los puntos míos y de Manzano y hemos quedado terceros. Puede ser que haya alguien que haya quedado el 25 y haya clasificado porque su compañero ha quedado segundo. Está muy guapo esto, eh. Está muy chulo esto, eh. Hay que ver. El primero sé que le dan 60. El segundo, no sé si 52 o así. Y se van sumando los puntos. Vale, vamos a ver una cosa. No me… ¿Ves? Yo ahora voy de los últimos. Pero si Manzano hace buena clasificación, yo puedo aún clasificar con Manzano. O también puede ser que yo quede último y elimine al pobre Manzano que a lo mejor ha quedado segundo. Eso también sería una gran putada. Vamos a ver. Y no solo ves tus puntos, ves los puntos de los enemigos también. Fijaros ahí arriba a la izquierda, ahí salen los puntos de todos. Mira, yo por ejemplo voy como octavo. Pero Manzano va segundo. Vale, vale. Manzano me va a clasificar Manzano. ¿Ves? El primero ya ha llegado. Mi compañero tercero. Ahora entro yo. Y hemos quedado terceros. Otra vez terceros. Esto está guapísimo. Porque el que ha quedado primero ha hecho 60 puntos. Su compañero ha sido un botaca y ha hecho solo 40. Entonces casi se elimina el que ha quedado primero, ¿sabes? Hola, hola. Hola, esto está muy chulo, eh. No, está increíble. Deberían de hacer torneos de esto, bro. Deberían de hacer torneos de esto. Está muy loco, gente. El nuevo sistema está guapísimo. Y aquí no gana la carrera el que llegue primero. Gana la carrera el que mejor puntuación hagan entre los dos. Es decir, si yo ahora quedo primero y mi compañero Manzano queda último, perdemos. Porque el segundo se queda segundo y su compañero quinto hacen más puntos que yo y Manzano. Ola, ola. Eso está impiquísimo. Por lo tanto, Manzano corre, iluminado. Es que voy de los últimos, eh. ¿Qué? Sí. Bro, como pierda que yo voy primero, Manzano. Me cago en tu mierda, eh. Como pierda por tu culpa te cuelgo, eh. Vale, yo tengo 60 puntos porque he quedado primero y mi compañero Manzano me cago en tu mierda. El segundo ha quedado segundo, 58 puntos. Hemos perdido. ¡No! Claro, gilipollas. Porque ha entrado tercero el otro y han sumado 114. Entonces, como han sumado 114, ya no había chance de poder ganarles. Menuda Efe, bro. Es decir, yo he quedado primero y estos dos han quedado segundo y tercero y Manzano iba cuarto. Es decir, si hubieras quedado tercero, ganábamos iluminado. O que cuando pasa un team entero ya se ha acabado. No, porque si pasa un team… Bueno, claro, es que sí, sería lo más lógico. Porque si pasa un team entero ya te ganan prácticamente con puntos. Samu, pero en el caso de que sea tres rondas no te cambian los equipos. Eso lo tienen que arreglar. No, no, lo guapo es que no te cambien, cabrón. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Que te cambien de equipo? Eso no tiene sentido. Una vez que te toca con uno en la primera ronda deberías de seguir con él todo el rato. Mira, ahora yo estoy con Welks. debería de estar contigo siempre. ¿Sabes? ¿Welks ha quedado primero o qué? No. ¿Vale? Vale, ¿Welks creo que va primero? Vale, ¿Welks primero y yo tercero? Nada, hemos quedado primeros aquí. Porque mira, hemos hecho 116 puntos. Y mira los otros. Vale, hay un equipo de 80. Me he metido segundo y... Esto está epiquísimo, ¿eh? Esto está epiquísimo, ¿eh? Esto está guapísimo, chobal. Es que claro, antes nos ganaron porque quedaron segundos y terceros. Segundo y terceros es una locura, tío. Venga, va, ¿eh? Welks, tenemos que clasificar en esto. ¿Qué es eso? Es por equipos, está guapísimo. Reis por equipos, está increíble. No sabía quién lo habían metido, pero está de locos. Es decir, sumamos puntos. Por ejemplo, si quedas primero te dan 60 puntos. Segundo, 58. Es decir, te van... Mira, Welks acaba de morir. Welks acaba de caer. Welks es mi compañero. Por lo tanto, si Welks queda muy mal, yo aunque vaya tercero, me elimino. Me elimino porque mi compañero pinche Welks ha quedado mal. Esto está guapísimo. Vale, vamos a ver cómo quedo yo y cómo queda Welks. Mira, yo quedo primero y literalmente a lo mejor me elimino. Mira, a verás tú. A verás Welks. Ah, no. Welks ha entrado bien. ¿Ves? 14 puntos. 114. Habiendo quedado primero. Samu, pero hay un equipo que ha hecho 108 porque ese equipo habrá quedado uno segundo y el otro sexto o por ahí o cuarto, más o menos. Está guay, ¿no? Está guapo, ¿no? Me parece increíble. Vale, Welks, aquí hay que ganar. Aquí tenemos que quedar primero o segundo o primero y tercero o alguna cosa de esa para poder ganar. Se me ha quedado plancha. ¿Vale? Welks, voy como el quinto, bro. Tienes que quedar tú bien. El de mi equipo es el último. Va Welks, ¿eh? Gua, con el manzano. ¿En serio? En serio. Que alguien se tire de los dos y así comprobamos a ver cómo queda. Vale, mi compañero ha quedado segundo. ¿Qué ha pasado? No, mi compañero. Me he tirado, me he tirado, he quedado cuarto y ambos ganan igualmente. ¿Por qué? Porque este equipo uno de los dos se tira. ¿Pero tú te has tirado y has ganado igual? Sí. ¿Pero y por qué has ganado? No sé, la verdad. Es porque el primero tiene 60 puntos. Bueno, ¿y qué, bro? Yo iba a clasificar. A ver, va. No sé, yo he quedado cuarto. Pero te has metido, te has metido dentro. Que sí, que sí. Pero a ver, eres tonto, te he dicho que te tires al agua, bro. El mejor modo para cabrearte con tu compañero. Sí, sí, para meterle un mego que no quiera otro. Y el chat, no he puesto el chat porque ahí se ve la clasificación de los teams. Entonces, ahí mola ver en qué posición has quedado y demás. Y mirad el mapa que he puesto. Y estamos probando poner race en teams y luego la última block dash. A ver si se puede mezclar carrera con eliminación. Vale, ahora estoy con David. David, bro, dalo todo, eh. No, mierda, me he caído yo. David, voy, eh. ¿Cómo? Ah, que han pegado el puño, bro. Claro, es que ahí porque la última es block dash, bro. ¡David! ¿Dónde está David? ¡David! Bro, yo he entrao, eh. Yo he entrao. Ahí está. Bro, cuartos. Bro, has entrado de los últimos, cabrón. Hemos quedado cuartos. Menos mal que yo he entrado de los primeros. Madre mía. He sumado 30 puntos. Tú, 40. 30 puntos. ¿Por qué has sumado tantos? Se has quedado de los últimos, bro. No entiendo por qué has sumado tanto. Y lo guapo de esto es que se esperan a que entren casi todos, ¿sabes? Para que cada uno vaya sumando sus puntos. Venga, va. David, dalo todo, eh. ¡No! Dale, dale, va. Estoy fuera. David. No, Samu. O sea, tienes que hacer muchos puntos, eh, ahora. Tienes que quedar tú de los primeros y ahora a ver qué hago yo. ¿Cuál vas? Voy cuarto, creo. Vale, ni se te ocurra caerte, que yo no voy tan mal, eh. Voy a quedar como octavo o así. Voy tercero ahora. Vale, buena. Segundo. ¿Buena? Vale, yo voy como como sexto creo que voy a quedar, eh. Vale, he quedado segundo. Vale, buena. Vale, tenemos 58 puntos. ¿Y con lo mío? Vale, terceros, eh. 100 puntos. ¿Qué te parece, baby? He quedado frío. He quedado frío. Bien, bien, bien. Let's go, let's go. Tengo un compañero, vamos. Let's go. Y ahora me tienes que carrear porque no tengo ni puño ni patada. ¿Cómo? ¿No tienes puño? Hostia. Bueno, vamos a ver si funciona mezclar eliminación con con Raze. Si se puede mezclar es la hostia. Y encima que no te cambien de equipo. Ay, creo que se ha bugueado esto, eh. Se ha bugueado esto, eh. No se puede. No se puede mezclar Raze con eliminación, eh. Qué liada, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Buah, pero le ha costado, eh. Le ha costado. Estaba procesando. Esto es nuevo, bro. Estaba procesando, tío. ¡Ay! ¡Solo, vamos juntos! ¿Estamos juntos? Nah, entonces sí que funciona, bro. Sí, hola. Está guapísimo esto, ¿no? Se pueden hacer hasta torneos así, bro. Buah, imagínate torneos de equipos de Raze y eliminación mezclao. Bro, yo tampoco tengo puño, cabrón. Hostia, he puesto el puño y no puedo pegar, tú. Somos jugadores nuevos. No me lo puedo creer, tú. Qué barbaridad. Menudo mocoso. Os van a reventar, eh. Nah, lo de Raze en equipos es la hostia, eh. Lo de la clasificación es la hostia, eh. Pero literalmente creo que si uno de los jugadores queda primero o segundo, el otro quede como quede, creo que te clasificas. porque antes el David en la primera fase quedó como el 20 y hemos clasificado quedando terceros, bro. Y yo había entrado creo que segundo. Pues sumo como 48 puntos. No, yo sumé 58, ¿no? Y tú 30. Sí. Bueno, no lo sé. Tío, no... Claro, la gente tiene puño y yo no. Qué gracia. Qué gracia, bro. Es que no... No es que no lo tenga, es que no me lo he equipado, ¿sabes? Y solo he puesto que se pueda utilizar puño. Y es que tengo la pelota desde que jugamos al fútbol, y no me he puesto el puño. Ni mi compañero ni yo tenemos... Tenemos puño, gente. O sea, nos van a hacer de agua, tú. Nos van a meter unas hostias que no van a ser ni normales. Bro, sería una gran victoria para nosotros, David, si quedamos en empate. Sería épico, ¿eh? Ahí curándonos entre uno y otro. Bueno, en realidad sería guay porque... Defendiéndonos de los puños. Y que nos den el dragón. Exacto. Y nos lo dan porque somos streamers, bro. Y como tenemos los colores, nos lo dan. Buah, épico. Vamos a hacer eso, David. Vamos a llegar al final. Puño no tendremos, pero vamos a esquivar como si no hubiera un mañana. ¡Salud! ¡David! Estoy en salvada. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me la han matado! ¡Ay, que me la han matado! ¡Qué brinda! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, sapo! Voy, 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 cabrón. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Dale, sapo! ¡Chill! ¡No! ¡No! ¡Hijo de la red! ¡No! ¡No! ¡Buena! 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 ¡No! 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 ¡Qué pesado el Wels, tío! ¡Mierda! ¡Bru, brú, brú! ¡No me lo creo! ¡Pero abres, flipollas! ¡Mal tú! ¡Eles de los cojones, tío! ¡Eno quiso abrir, bro! ¡Qué porco asqueroso! Si abrían, le saltaban el coco y ganábamos, David. ¡No! ¡Y encima gana! ¡Pero cómo que ha ganado el rata que no ha abierto, bro! Ahora nos ponemos el fútbol. No entiendo nada. ¡No entiendo nada!